Te prometo que no vas a querer perderte esto. A todos nos ha tocado un caso de hematoma problemático alguna vez, ¿verdad? Vale, la técnica roviralta no es precisamente nueva, pero sigue siendo una herramienta increíble. Fue diseñada para drenar esos hematomas sucutáneos que pueden ser un dolor de cabeza, así que vamos a ver cómo se realiza. Antes de nada, hay que desinfectar bien la zona. No queremos que entre una infección. Hay veces que se hace bajo anestesia para que el paciente tenga las mínimas molestias posibles. Una vez que tenemos todo listo, se hace una incisión controlada. Ahí es donde empieza la magia. Aquí viene la parte guay, drenas la sangre y alivias un montón de presión y dolor. Añadimos mediante infiltración heparina de bajo peso molecular. La heparina no disuelve los coágulos directamente, pero sí hace que las condiciones sean más favorables para que el cuerpo los descomponga de manera natural. Es una especie de facilitador que pone las cosas en marcha para que los mecanismos endógenos de lisis de coágulos sean más efectivos. En conclusión, la técnica Roviralta es un procedimiento quirúrgico que aunque se sigue investigando, promete muchísimo para mejorar la cura de esos hematomas sucutáneos que a veces se nos complican. Soy Carlos, director de Enfermería Evidente, la mejor academia para sanitarios de habla hispana. Si quieres mantenerte al día con las últimas evidencias, comenta aquí abajo la palabra NL y recibirás semanalmente en tu correo actualizaciones gratuitas y basadas en evidencias sobre procedimientos y tratamientos. Podrás darte de baja en cualquier momento. Juntos seguimos tocando vidas.